Estoy de acuerdo Atención, fuerzas aliadas han tomado una zona Fuerzas enemigas han tomado una zona Vamos por delante del enemigo Impresionante Fuerzas enemigas han tomado una zona Sí, un impacto Muchísimas gracias Claro, estoy de acuerdo Sí Fuerzas enemigas han tomado una zona Atacando a base steel Lo tengo Claro, entendido Destruir la base steel Me estoy enfrentando Fuerzas enemigas han tomado una zona gar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!